Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. El próximo jueves, ISA Intercolombia realizará una suspensión en el Servicio de Energía Eléctrica para el Departamento de Arauca por el mantenimiento de dos subestaciones de energía. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde no habrá servicio de energía en Arauca. ISA Intercolombia efectuará el mantenimiento en el oriente del país. El próximo 29 de noviembre del presente año, el Departamento de Arauca se quedaría sin el servicio de energía de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El jueves 29 de noviembre se tiene previsto por parte de ISA realizar una desconexión de la línea a 230 kilovoltios que atiende el Departamento de Arauca. Ellos el día anterior emitieron el comunicado oficial indicando que van a realizar el reemplazo de unos pararrayos en la línea Banadía-Cañolimón. Por la localización de este tramo de línea nos va a afectar el Departamento de Arauca en cuanto a la alimentación del sistema de transmisión nacional. Nos han informado que la desconexión está prevista para que inicie a las 9 de la mañana del día jueves 29 de noviembre y culminen los trabajos hacia las 2 de la tarde por parte de ISA. Sin embargo, ellos están previniendo que pueda haber una hora adicional, teniendo en cuenta que se deben agotar unos procedimientos y unos protocolos de comunicaciones y de coordinación para el restablecimiento del servicio, tanto a nivel de los municipios del departamento como de la zona industrial de Caño Limón. Según el ingeniero Manuel Rincón, director de la zona centro de la empresa de energía de Arauca en el Ares, estos mantenimientos generan negativismo por parte de la comunidad. La desconexión normalmente genera ese impacto negativo por la ausencia del servicio que nos afecta a la cotidianidad y la productividad de la región. Es una situación ya obligatoria debido a que estos trabajos son requeridos por nuestra empresa prestadora del servicio de transporte de energía para garantizar la confiabilidad del sistema y prevenir alguna salida que afecte de manera inesperada al servicio de energía. La empresa de energía Arauca en el Ares hizo un llamado a sus usuarios estar atento ese día del mantenimiento y tener un plan de contingencia. Sí, hacer un llamado pues primero a la comprensión de que el mantenimiento es requerido para prevenir salidas en momentos imprevistos y más aún que se avecina la temporada de fin de año. Segundo, pues invitarlos a activar los planes de contingencia dado que a pesar de que es un periodo no tan prolongado como en ocasiones anteriores, sí genera el impacto en nuestra cotidianidad. Y pues la empresa de energía Arauca aprovecha esta desconexión para realizarle intervención a algunos equipos que están en servicio y que requieren algunas actividades de mantenimiento preventivo. Nosotros lo llamamos un mantenimiento de oportunidad y aprovecharemos este espacio para evitar que tengamos que hacer desconexiones adicionales a futuro para las tareas que se van a desarrollar. El mantenimiento se le hará a la suestación de energía de Banadías en Saravena y a la de Caño Limón en el municipio de Arauca. Música Música